Disfruta a la velocidad de tu imaginación con la nueva tecnología de red móvil 4G LTE de Claro. La mayoría de dispositivos se configura a la red LTE de manera automática, pero puede ocurrir que tu aparato necesite configuración manual. Presta atención. Si tenés un smartphone con sistema Android, ingresá a la opción Configuración de tu smartphone. Ahora, identifica la opción Redes móviles. Ingresá a Nombres de puntos de acceso y modifica la configuración del APN. Acá tendrás que rellenarla con las palabras Internet. Ideas Claro sin espacios. Es posible que necesites realizar un paso extra si tu dispositivo lo requiere. Previo a la configuración del APN, selecciona un tipo de red preferido y elegí la opción que contenga 4G. Por otro lado, si tu dispositivo cuenta con sistema iOS, dirigite a Ajustes. Ingresá a la opción Datos móviles. Luego, elegí el botón Opciones. Ahora, selecciona Voz y Datos. Acá aparecerán tres alternativas, de las cuales deberás optar por la que indique LTE. No perdás más tiempo. Unite a la red más rápida de toda Nicaragua y disfruta de la velocidad de la nueva generación con el 4G LTE de Claro.